¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y estoy trabajando con Martín Guanini en su novela Impresionante. Segunda novela que trabaja conmigo. Y cada vez se supera más y más y más. Miren lo que tenemos acá. Una situación muy interesante, porque me permite mostrarles un truco que a mí me enseñó mi maestro Vicente Batista en un cuento mío, que se titula Que Dios y la Patria. Está en el libro La Mayor Astucia del Demonio. El truco consiste en lo siguiente. Hay una situación en donde es necesario que un personaje, acá parece Elvira, traduzca algo que dice un señor que habla en hebreo, un anciano que habla en hebreo. Entonces dice Ismael, mirando fijamente a Pato, dijo algo en hebreo. Elvira lo tradujo. Quiere saber cómo se ve usted que esto pasaría. La situación global, digo. No tengo respuesta para eso, simplemente lo sabía. No importa qué situación. Una noche lo soñé, fue un sueño muy vivido. Ismael volvió a hablar. Y decía Marto, Dios tradujo a Elvira, actúa de manera misteriosa. Y después otra vez vuelve a traducir. Y acá otra vez también por lo que veo, y hay que ver si abajo también. Mire cómo se hace esto. Primero se establece, porque como Marto me dijo, es bastante molesto el tema de poner que a todo el tiempo traduce. Se hace muy difícil la narración. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, Elvira lo tradujo, entiende castellano, quiere saber cómo se ve usted, lo cuenta en discurso directo, lo que le dice el padre. Elvira lo tradujo. Ahora, una vez que ya está establecida la situación del traducir, no lo usen más. Ya está. Dice, Ismael volvió a hablar. Dios actúa de manera misteriosa. No sé mucho sobre eso, contestó Pato con sinceridad. El viejo escuchó y respondió. Otra vez se fue. No es necesario que sepas, él sabe. Había algo cautivante en la mirada de Ismael. Bondad o sabiduría, o un poco de las dos. Sus ojos azules traían paz. Mi papá, dijo Elvira traduciendo, quiere saber si usted tiene un plan. En todo caso, podemos hacer así. Es parecido de hoy a día, ¿no? Claro, dijo... Recordarlo. Dijo Elvira. Sí, este lo vamos a dejar tal cual, tenés razón. Ahí está. Mi papá, dijo Elvira traduciendo, quiere saber si usted tiene un plan. Tengo un plan. No incluía a tanta gente, pero habrá que adaptarse. Bueno, creo que ya hasta ahí llegó la cosa. Bárbaro. Esto lo van a encontrar muy bien en un cuento que se titula Lost Face. de cara perdida, de Jack London, del gran Jack London. Un cuento impresionante, en donde se necesita un lenguaraz que comunique al polaco occidental, Subienkow, con el jefe de la tribu y con el hechicero. Cosa que, pero claro, se establece eso una vez sola y después nunca más tiene que decir, el lenguaraz dijo tal cosa, dijo que dijo. Es un lío, si no. Bueno, muchachos, acuérdense de eso. Cuando tengan una situación así, una vez sola anunciamos que esto se traduce y sigue el viaje. Es una práctica que no inventé yo, sino que es muy habitual en la literatura. Les dejo un gran abrazo. Puglar arriba para Marcelo Di Marco, taller de corte y corrección y Marto Guanini, que viene con todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!